José Edgar Cañas, presidente de Asinorro, en la ciudad de Pamplona, hoy precisamente en la entrega de unos recursos para la ecuación del norte, ¿qué beneficio estuvo la ciudad de Pamplona? Sí, salieron varios docentes beneficiados con lo que hace referente al costo acumulado del año 2008 al año 2010. Es importante porque prácticamente, como lo indicaba el señor gobernador, desde el año 2013 hasta la fecha prácticamente en un 90% queda el departamento a paz y salvo en lo que hace referencia a costo acumulado. Quedan algunos otros docentes pendientes que no aparecieron en el listado, pero a ellos les estamos orientando que tan pronto se inicie el proceso de notificación, oficien a la Secretaría de Educación con copia de las resoluciones que reconoce el costo acumulado y mirar la fecha en que produce efectos fiscales para proceder a hacer la reclamación al ente territorial, en este caso Norte de Santander, para que se cancele ese costo acumulado. Hablando de número de plazas, ¿cómo se encuentra hoy la educación en Pamplona? Pues esto, estamos mirando el proceso de prematrícula para el año 2015 para que verdaderamente se pueda garantizar la estabilidad de los docentes y además la educación de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Pamplona. Presidente, hace poco el personero de la ciudad de Pamplona hizo una visita a los diferentes restaurantes escolares y encontró alimentos en descomposición o en mal estado con fecha de vencimiento. ¿Qué parte, qué informe conoce usted de la personería? Sí, no, de la personería oficialmente no conocemos ningún informe, nos hemos enterado por los medios de comunicación y por las redes sociales. Lamentable que se dé ese trato a los niños, niñas y adolescentes que son el futuro de Colombia y de verdad es, a buena hora, los organismos de control están haciendo la vigilancia y la visita a estos restaurantes escolares. Conocimos que de pronto se va a llegar al punto de terminar la contratación, donde seguramente por la inmediatez no va a haber alimento para los estudiantes y se van a estar perjudicados. Sí, de todos modos se garantiza, se pone en riesgo la alimentación de los niños, pero de verdad, Julio, es preocupante que el prestador no esté entregando los alimentos en la calidad como debe establecerse en el contrato. Entonces, se están dando justas causas para dar por terminado ese contrato. ¡Suscríbete al canal!